Y ya estamos en la versión de fusilados y bendecidos callejeros. Ella sí está usando de manera correcta el legging, claro, porque el legging no es pantalón. Tienes que ir con un short, una minifalda o un vestidito. Es la manera correcta como uno debe salir al centro comercial tapando el legging con la chompa abierta, los accesorios maravillosos y sus lentes. Bendecida. Amiga, ¿no te has enterado que el legging no es pantalón? Ah, no me parece. Muy apretada arriba y muy suelta abajo. ¿Están viendo lo que está bajando? Se puso el legging como pantalón. Y esas botas que parece la hermana del Yeti. ¿Qué hace con esas botas de invierno? Pero combina, pues. ¿Cómo que va a combinar? Además el legging no es pantalón. Pero yo los uso como pantalón. Se las cambian, gracias. Camina, camina. Ay, YouTube. Mira, si acá no resuelvo tu vida, fracasaste como mujer. Mira, para comenzar hay que sacarte esos legging que tú crees que te hace flaca. Mira, en realidad tú tienes que tener una cosa un poco monocromática. Porque no te veo muy floreada, mamá, porque sabrás que no estás con el cuerpito. Bueno, milagritos, todo esto lo que he encontrado para ti. ¿Entonces a Camerinos? A Camerinos. Sí, mejoró. Te dije que esa era la blusa. Además la corredita quedó, pero... Divina. En su punto. Estamos en Villa Borlini, donde definitivamente te van a hacer el verdadero cambio del look que necesitas. Te he traído este caso único. Querido, por favor. Ya sabes que es el verdadero rubio champán. Yo me voy a ver los zapatos porque no saben las botas que tenía. Parecía un estimal. Estoy obviamente en Sierra de Jesús María porque estoy seguro que acá voy a encontrar... Todo. Son estos. Los encontré. Son sensacionales. Estoy seguro. Cartera. Que no se me escapa nada. Ahora sí. Taxi. Llegaron las llantas. Fantástica. Ay, qué hermoso. ¿Te gustó? Ay, qué gigante. Son 500 soles. Ay, no, mentira. Ahora un antes y un después. Llegaron las llantas. 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 Gracias.